Política, ciencia, humor, biografía, maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial, sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes. Presentado por Patricio Zunini. Todos, en alguna medida y a partir de cierta edad, empezamos a cultivar hábitos, certeros o no, para vivir mejor. Dejar ciertos alimentos, adoptar otros, hacer ejercicio, cambiar de posición al sentarse, hacerse más estudios médicos, dormir más, dormir menos. Siempre hay un amigo o un familiar con un consejo infalible. Algunos funcionan, otros no, pero los buenos suelen tener detrás una razón y una ciencia que los investiga. El aumento progresivo de la longevidad está creando nuevos saberes y hasta empresas dedicadas a estos temas. De todo esto habla el futuro del bienestar, el nuevo libro de Sebastián Campanario. Subtitulado Ideas, hábitos e innovación para vivir más y mejor, el libro explora en 240 páginas adelantos en rubros tan variados como biotecnología, salud mental, robótica, drogas psicodélicas, genética, sexología y hasta un poquito de economía. La industria del bienestar es así. Muchas ramas que dan sombra a un mismo árbol y que están presentes aquí y ahora. El futuro ya llegó. Hola Sebastián, gracias por estar aquí. Penguin Random House tiene libros tuyos en rubros tan diversos como business, ciencia y tecnología, autoayuda y espiritualidad. ¿Cómo es que un licenciado en economía se va corriendo a otros temas y llega a escribir un libro entero sobre algo tan inasible como el bienestar? La verdad que a veces yo también me lo pregunto. Creo que el motor de todo es la curiosidad, pero es cierto que ahora ponerte con el último libro, de golpe voy a un programa de radio y se preguntan qué hace un economista hablando de psicodélico. Sí, supongo que algo de razón tienen. Los primeros libros míos fueron sobre economía no tradicional, que era lo que venía escribiendo en el diario cuando salí de los temas más tradicionales. Después, un poco de casualidad, empecé a investigar temas de creatividad. Digo casualidad porque fue literalmente así. Un día estaba en Clarín en ese momento y la persona que hacía la página de publicidad renunció y mi jefe me dijo que la haga. Y yo odiaba el tema, pensaba que era muy aburrido, muy inasible, mucho humo, todo prejuicio de economista. Y de a poco empecé a descubrir que era un mundo fascinante. De hecho, hoy tengo más amigos del rubro creativo que del rubro de economía. Y después empecé a interesar todo lo que tiene que ver con la agenda de futuro y te diría que ese es un poco el hilo conductor de los últimos libros. Si bien el libro El último sobre bienestar no es un libro espiritual ni un libro de autoayuda, no tiene nada de malo la autoayuda, pero es un libro que el prisma sigue siendo el tema de futuro e innovación. Y pasó lo mismo con el anterior, que es Revolución Senior. Ahí agarré un tema demográfico y lo cruzo con todos los temas que yo sigo habitualmente, que son futuro, innovación, complejidad, creatividad, algunos rubros de economía medio rara. Así que en realidad es como que agarro algún tema que mande como excusa, pero sigo con la agenda que tengo yo habitualmente en las notas en La Nación. Les cuento cómo empieza el segundo capítulo, que tiene que ver con la revolución que estamos viviendo en Ciencias de la Vida, en Biotecnología, que va mucho más allá de la salud. Involucra alimentación, energía, un montón de áreas. Diría que el 80-90% de la economía están incluidas en lo que llaman las Ciencias de la Vida. Y ahí recordaba que en una de las primeras novelas de Hemingway se describió un personaje que primero se desmorona gradualmente y luego en forma abrupta. Y el economista, hay un economista muy conocido que es Rudiger Dormusch, que tiene un concepto similar. Él dice que en la economía las cosas siempre suceden más lentamente de lo que uno supone, pero que cuando suceden lo hacen más rápido de lo que se pensaba. Y esa es una dinámica propia de los sistemas complejos. No todo pasa de a poquito, pero cuando pasa, pasa muy rápido. Y en el campo de la biotecnología, que es un poco el motor central de los avances en esta nueva agenda del bienestar, está sucediendo todo de esa manera. O sea, por ahí a veces no nos damos cuenta o no nos parece raro porque las innovaciones ya entran de alguna manera en la infraestructura de nuestra realidad. Pero hoy por hoy es mucho más barato hacerse, por ejemplo, un test genético o de microbiota o de medicina personalizada que hace poco tiempo, que hace dos, tres años. Entonces, tiene sentido asomar un poco la cabeza para ver ese cuadrante del conocimiento que es el de lo que no sabemos que no sabemos. A veces en la vorágine diaria no nos enteramos de que hubo avances importantes a nivel médico. Sobre todo porque mucho de lo que no sabemos que no sabemos ya está disponible. No estamos hablando de tecnologías de ciencia ficción para el 2030, 2050, sino que son cosas que ya podemos utilizar, que han bajado mucho de precio. Entonces, ahí tiene sentido, como decía antes, asomar un poquito la cabeza porque todo va a redundar en la posibilidad de sentirnos mucho mejor a nivel físico y mental. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo le va? Muy ansioso por saber qué nos va a hacer esta noche, señor Tru-Chan. No tienes por qué estar ansioso. Puedes relajarte, puedes bajar el ritmo cardíaco y ser feliz. Eres feliz. Eres feliz. Eres feliz. Eres feliz. Eres feliz. Soles decir que la nueva industria del bienestar tiene grandes ideas, pero que también hay algunos vendehumos. Si lo pusieras en porcentajes, ¿cuánto ves de verdadera innovación y cuánto de fantasía? ¿Cómo filtras lo que vale la pena? Es cierto, eso hay mucho de humo, mucho de chantada y también hay mucho de agenda muy esnodo, ¿no? Sobre todo el tema wellness en inglés en Estados Unidos evoca un montón de contenidos que son para gente muy rica de Estados Unidos y son completamente inaccesibles para la Argentina. Entonces, parte del trabajo para el libro fue justamente hacer este doble filtrado, esta especie de traducción, ¿no? De no caer en la terapia ultra alternativa para vivir 800 años y tratar de focalizar en hábitos que sean accesibles para todos. Y por supuesto que estén probados a nivel científico. Tomar más agua, dormir mejor, comer menos carne, hacer ejercicio, digamos. Son todas cuestiones que te diría que no cuestan plata, no son parte de una agenda snows y hasta es, si querés, para mí es desigualador no hablar de eso, ¿no? Que un chico en el colegio, este, nada, no aprenda higiene de sueño o no aprenda a meditar, etcétera, va a hacer que esa persona de acá a unos años tenga muchas diferencias con alguien que sí lo hizo. Entonces me parece que como divulgadores, digamos, tenemos que concentrarnos en difundir esa agenda. Después, por supuesto, hay terapias que solamente acceden a Elon Musk y Besos para vivir cientos de años y no están al alcance nuestro y vaya a saber si funcionan o no, pero me parece que ese no es el foco del libro. Por eso hablo del libro, hablo mucho de hábitos y te diría que la principal fuente, creo que el más citado es Pepe Sánchez, que es un basquetbolista que tiene una iniciativa en Bahía Blanca de ciencia del deporte, de ciencia del bienestar, y él hace muchísimo énfasis en el tema hábitos y hay creo que dos capítulos del libro que están focalizados en eso. ¿Existe un perfil geográfico de estos nuevos desarrollos o se distribuyen parejamente en todos los países centrales? En todo caso, ¿cuáles son los más activos en este sentido? Hay un perfil geográfico, obviamente, bueno, hay mucho material que viene de Estados Unidos por un tema de avance científico, ¿no? De todo lo que es la revolución de biotecnología, está muy concentrada en la costa este de Estados Unidos, en Boston, en toda esa franja, entonces hay muchas novedades que vienen de ahí. Y después hay otro país que está muy a la vanguardia de todos estos temas, que yo hablo mucho en el libro, que Japón, que combina varias cosas muy particulares. Por un lado, es un país que está a la vanguardia en temas de tecnología, por otro lado, es un país que tiene una tradición cultural milenaria del cuidado y del bienestar, con bosques, baños de bosques estatales y un montón de terapias alternativas, y el famoso Moai-Kigai, que son dos conceptos también de la cultura japonesa. Y también es un país que tiene demográficamente una estructura muy particular, un tercio de la población tiene más de 60 años, y de alguna manera es un lugar que adelanta la película del resto de los países, Argentina lo va a tener eso de acá a unos 15 años más o menos, el resto de Occidente también, Italia y España ya están un poco en esa franja. Y cuando hay una sociedad que tiene una parte senior muy alta, y esto lo toqué mucho en el libro anterior, Revolución Senior, también eso hace que el tema bienestar cobre más protagonismo. Entonces Japón es un país que en ese sentido está muy adelantado. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual toco temas de sueño y de sexo, que son dos temas que recientemente entraron en la agenda de bienestar, en lo que es el mainstream de bienestar, y ahí en lo que es sextech, las cosas más increíbles, y también de Japón, por ejemplo. Así que creo que más que nada me concentré en esos dos mercados, pero bueno, en el libro hay iniciativas de todos lados del mundo. Uno de los temas que dispara el libro es el progresivo aumento de la vida activa de las personas a partir de ciertas innovaciones en la medicina y en otras disciplinas. Pero, ¿no existe una barrera biológica, por ejemplo, la fragilidad en los huesos, contra tanto optimismo? ¿Cómo se puede estirar la edad activa? Y si querés, apelando al economista, ¿cómo sostenemos un sistema donde se supone que los viejos serán cada vez más jóvenes? Mira, empiezo por el final. A nivel económico, es todo un tema que, de hecho, todos los países del mundo tienen sistemas provisionales que si vos extrapolás la tendencia demográfica están quebrados, no van a entrar en rojo en los próximos 5 o 10 años, aún los sistemas más robustos del mundo. Así que ese es un tema de discusión en el cual entra desde, nada, la edad de jubilación, que hoy es un número que está, que empezó a, digamos, que está estable desde hace más de 100 años, ¿no? Y en algún momento va a tener que cambiarse. Hay países que ya están yendo a un esquema flexible, ¿no? De no obligar a gente a que se jubile a cierta edad, sino que, si hay un profesor universitario que a los 65 años es muy bueno dando clases, no tiene mucho sentido que vos lo obligues a dejar su trabajo si él no quiere y si los alumnos lo disfrutan. Y, digo, es un perder, perder para la sociedad hacerlo. Entonces ahí, bueno, hay una discusión súper rica. En cuanto a la realidad o ficción de los tratamientos de longevidad, yo te diría que el límite no es tanto biológico, sino que es un límite de complejidad, de sistemas complejos. La muerte es un sistema complejo. Ningún ser humano se muere de la misma manera. Todos nos morimos de algo distinto. Es como pensar en una avalancha, una montaña, ¿no? Nunca una avalancha es igual en una montaña y en otra. Entonces, eso hace que sea muy difícil correr el límite, el récord de edad que hoy es de 122 años. O sea, te diría, matemáticamente es muy difícil hacerlo. Yo creo que se va a hacer, porque cuando vos empezás a tener ya mucha más gente de 100, 110 años, como estás teniendo ahora, bueno, en algún momento esa edad va a subir. No hay ninguna barrera biológica a vivir más de 120 años. Hay gente que dice que es 130, 140, 180, eso se discute. Lo que sí es indiscutible es que estamos en una sociedad que tiene mucha más gente de 90 años que tiene hoy el cerebro y el cuerpo por ahí de una persona de 60, 70. O sea, estamos viviendo más décadas en plenitud física y cognitiva y eso es completamente revolucionario, ¿no? Para la economía, para la sociedad, para la cultura, para todo. Esa es la gran novedad. Por eso es una novedad que te genera menos títulos que una persona va a vivir 800 años o que una persona va a ser inmortal, digamos. Eso es un título un poco más fuerte. Pero es lo realmente disruptivo que está pasando. Y ahí tenés un montón de terapias anti-envejecimiento, ¿no? O sea, hay senolíticos, hay toda una serie de descubrimientos que está habiendo para detener el envejecimiento celular. Nosotros desde que nacemos estamos envejeciendo. O sea, un deportista de altísimo rendimiento de 18 años está peor a nivel celular que un bebé recién nacido. O sea, desde el día uno que salís de la panza ya tus células están envejeciendo. Entonces lo que se está tratando de ver es cómo se hace para detener o revertir ese proceso. Y bueno, la tribu de la gente de la longevidad extrema era algo muy raro hasta hace pocos años. Era Aubrey de Grey, eran tipos de barba larga, muy excéntricos, ¿no? Que inclusive decían cosas que estaban mal vistas en el ámbito académico. Creo que la gran novedad en los últimos cinco años es que toda esa tribu dejó de ser un bicho raro y hoy por hoy vos hablas con cualquier persona de una empresa de biotecnología y te dicen que nada, que el prolongamiento de la edad va a llegar, por ahí no ahora, por ahí no dentro de diez años, pero va a llegar inexorablemente en algún momento, ¿no? Ya no es un tema de ciencia ficción, imaginario, muy loco, sino que ya está, te diría, en el mainstream de la consideración académica del mundo de las ciencias de la vida. ¿Cuáles de todos los tips que contás en el libro aplicás ahora en tu vida cotidiana? La verdad que un montón. Me pasó lo mismo con los temas de creatividad, ¿viste? Empecé a investigar y empecé a aplicar todo y, a ver, el primero que como marco conceptual que a mí más me sirvió, me lo dijo Pepe Sánchez, que es que no hay que pensar el tema del bienestar como algo binario, ¿no? En general tendemos a pensar que o somos un desastre o somos un Ironman, ¿no? Un superatleta y no hay nada en el medio. Y en realidad, cuando uno piensa así, siempre deja la dieta o los buenos hábitos para el lunes, ¿no? Y nunca empieza. Y lo que hay que pensar es que cada hábito, aunque sea muy chiquito, va sumando. Y acá sí hay muchos consejos, si querés, más del mundo de la economía. Por ejemplo, los hábitos saludables tienen lo que en economía llama interés compuesto, ¿no? Cuando vos empezás a ahorrar para hacer una inversión, cuanto antes lo hagas en tu vida, mejor. Porque un interés del 10% hace que tu capital, no sé, se duplique en X años. Y con los hábitos saludables pasa lo mismo, ¿no? Y también otro, si querés, otro concepto económico que a mí me sirve mucho es pensar que en algún momento de los próximos años va a haber cambios realmente revolucionarios en medicina, en biotecnología, ¿no? O sea, en algún momento se va a curar el cáncer, por ejemplo. En algún momento vamos a tener algún remedio, alguna vacuna contra los ataques cardiovasculares. Eso va a pasar en algún momento. Entonces, tiene mucho sentido llegar en buena forma a ese momento, ¿no? En economía eso se llama que tiene un retorno neto positivo, ¿no? O sea, y en un momento hay también un término actuarial que es la velocidad de escape, que es que la expectativa de vida va a crecer más rápido que el tiempo que transcurre cuando esa época, digamos, de cambios muy importantes empiece a darse. Entonces, hay una frase de Woody Allen que a mí me gusta mucho que él dice, una vez dijo que yo me perdí la revolución sexual por dos meses, ¿no? A mí no me gustaría perderme esa longevidad por un par de meses. O sea, tiene mucho sentido llegar bien a esa... Cuando vos hablás con Pepe Sánchez o con otra gente para la que hablé... Hablé con gente muy rara en el libro, que no son consultores ni médicos conocidos, sino que era gente que me parecía valiosa y tiene muy, pero muy bajo perfil. Pero la mayoría, viste, no hace estos hábitos para ser más lindo por un tema idónico, para ser más musculoso, para... No, lo hacen para estar a los 70, 80, 90 años disfrutando y viajando con sus hijos, con sus nietos, con sus parejas. Me parece que es un lindo objetivo para plantearse, digamos, en términos de mejorar los hábitos. Yo, el libro, tenía planeado hacerlo en tres, cuatro meses. Tenía ese contrato con la editorial y lo hice en un mes, un mes y medio. O sea, lo hice mucho más rápido. Estábamos todavía en pandemia, digamos, estaba mucho tiempo en casa, tenía tiempo para escribir, pero además, producto, digamos, de empezar a poner en práctica todo lo que iba investigando. Me sentía menos cansado, tenía más horas de foco y de concentración, de creatividad, etcétera, y mucho más entusiasmo también. Así que el libro salió más rápido también como consecuencia de esa investigación que hice. Sebastián Campanario es licenciado en Economía y periodista. Escribió con Martín Lustó el libro Otra Vuelta a la Economía, con Andrei Basnov, Modo Esponja, y por su cuenta, títulos tan variados como Economía del Insólito, Ideas en la Ducha o Revolución Senior. Su columna, Alter Eco, se publica todos los domingos en el Diario La Nación. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricia Zunini.